Él es Audris, un gimnasta ganador de más de 100 medallas compitiendo alrededor del mundo. Lo más difícil que me he encontrado en la vida es dejar a mi familia para un futuro mejor. Este competidor dominicano. Mi sueño es ser campeón olímpico en gimnasia y también ser campeón en el Zatlón. Se une el grupo de los 20 nuevos atletas listos para enfrentar la competencia más feroz del planeta. Yo tengo todo para ganar el Zatlón. El Zatlón, nueva temporada, lunes 21 de enero, 7-6 Centro, por Telemundo.